En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico hoy vamos a aprender unos sencillos ejercicios para nuestras muñecas. Con ellos conseguiremos dar más flexibilidad y fortalecer toda la musculatura de las muñecas y dar flexibilidad a nuestras articulaciones de los dedos. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio de hoy. Estiramos los brazos, palmas mirando hacia el suelo y ahora comenzamos empujando las palmas hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Ahora cerramos los puños y vamos a hacer círculos. Primero hacia el exterior y después hacia el interior. Despacito, cada uno a su ritmo. Siguiente ejercicio. Sujetamos el codo con la otra mano. Esta técnica se llama el saludo. Y vamos a saludar. Giro hacia la derecha y a la izquierda. El codo no se mueve, solo se mueve la mano. Repetimos con la otra. Lo mismo. Sujetamos el codo para que no se mueva el brazo. Muy bien. Ahora doblamos los codos, colocamos las manos en esta posición y giramos las manos hacia nosotros. Hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera, hacia adentro. En esta misma posición, vamos a hacer este mismo gesto, pero al volver aquí, damos la vuelta a las manos. Hacemos un giro completo de muñeca. Muy bien. Siguiente ejercicio. Estiramos fuertemente los dedos. Vamos a abrir muy fuerte la palma de la mano y cerramos fuerte. Cerramos el puño muy fuerte. Abrimos todo lo que podemos, bien fuerte. Cerramos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio parecido, pero al cerrar la mano la vamos a cerrar en orden, comenzando por el meñique. Y el último, el pulgar. Abrimos el pulgar. Abrimos toda la mano. Muy bien. Y ahora colocamos los dedos juntos y hacemos fuerza uno contra otro. Una mano ejerce fuerza contra la otra, sujetada solamente sobre las yemas. Y cuando está así en máxima fuerza, máxima presión, giramos hacia adelante, giramos hacia atrás. Mantenemos la fuerza. Estos ejercicios que os he enseñado hoy para trabajar con las manos y con las muñecas están especialmente indicados para todas las personas que tengan movilidad reducida en las manos, especialmente por casos de artrosis. También recordad que os ayudará a prevenir el síndrome del túnel carpiano. Todos los ejercicios hay que realizarlos con cuidado, muy despacito y por favor bajo supervisión médica.